...que presentará Jugos... ...el otro Sucic... ...y... ...error de Martelino... ...el balón se lo lleva a este Sucic... ...y córner... ...y el remate tremendo... ...de Sucic... ...de la pelota... ...yendo salido... ...hay un pasillo por esta zona izquierda... ...y ahora acude a cubrir Leal... ...ante Sucic... ...que es el motor hasta el momento del equipo Jugoslavo... ...y córner... ...tiene un salto muy poderoso... ...de nuevo en el campo Pirri... ...Sucic... ...pasando el balón sobre su hermano Pirri... ...y no pudo evitar Miguel Ángel... ...del delantero Centro Pustudich... ...Seat Sucic... ...es un jugador muy hábil... ...todo el equipo español... ...en zona defensiva... ...en zona defensiva... ...Sucic... ...siempre buscando la cabeza... ...de Custudio... ...Sucic... ...Sucic... ...es decir... ...el número 8... ...Migueli... ...está muy eficaz... ...está menos veloz de lo que esperábamos... ...la selección Jugoslava... ...leal... ...al alcance de Sucic... ...quitándole limpiamente... ...leal... ...muy bien... ...24 minutos de la primera parte... ...empate a cero goles... ...Marcelino completa... ...Seat Sucic... ...el otro Sucic... ...que perdió el balón... ...peligro... ...porque está algo adelantado... ...de la selección española... ...Seat Sucic... ...vego en la barrera... ...y me pueden... ...percibir claramente... ...San José... ...a pesar de que había sido empujado... ...delante del árbitro... ...Sucic... ...y falta... ...vigilado por Migueli... ...y fuera de banda... ...que lleva en el bolsillo... ...Sael Sucic... ...Jatunic... ...y falta de... ...y parece que hay mucho nerviosismo en Yugoslavia... ...Seat Sucic... ...con Asensi... ...porque son... ...los cartones que exhibe...